La familia McStay, Joseph, Samer, Gianni y Joe y hijo, desapareció el jueves 4 de febrero de 2010. Cuando una persona desaparece sin dejar rastro, la información fundamental suele esconderse en sus actos y palabras de los días previos a la desaparición. Los últimos paraderos conocidos de la familia McStay quizá ofrezcan pistas de qué les sucedió. Joseph y Samer McStay parecían tenerlo todo. Era la típica familia de clase media estadounidense. Se querían y eran felices. Pero entonces la familia desaparece de su casa de San Diego, sin dejar rastro. Es un verdadero misterio. No hay nada. Se esfumaron. Se han desvanecido. ¿Pudo esta familia abandonar deliberadamente lo que parecía ser una vida perfecta? Me cuesta mucho imaginar que hubieran decidido ir a México cruzando a pie la frontera. O tal vez fueron víctimas de algún crimen. Algo malo tuvo que ocurrir para que el coche quedase allí aparcado. Es difícil de creer. Un disparate sacado de alguna película. Piensas, esto nunca podría pasar de verdad, pero lo estamos viviendo y es horrible. Desaparecidos 9 de febrero de 2010, martes Michael McStay, contratista de San Diego, está en casa con su familia cuando suena el teléfono. La persona que lo llama tiene noticias sobre su hermano mayor, Joseph. La primera vez que supe que algo iba mal fue el martes 9. Es el socio de Joseph. Hace cinco días que no sabe nada de él. Aquello me preocupó. Nadie sabía nada de mi hermano desde hacía cinco días. Joseph McStay, de 40 años, posee y dirige un próspero negocio de fuentes de interior hechas a medida. El negocio de mi cuñado estaba en auge. Le estaba yendo realmente bien y eso le ocupaba mucho tiempo. Joseph trabaja desde el despacho de su casa para poder pasar más tiempo con su esposa, Summer, de 43 años, y sus dos hijos pequeños, Joey y Gianni. A Gianni le gustaban los dinosaurios y era muy inteligente. Mientras que Chava, que es como llamábamos a Joey, era muy enérgico, tenía unas piernas fuertes y siempre quería golpearlo todo. A Joseph le encantaba estar con su familia. Si trabajaba desde casa era mucho más fácil dedicarles tiempo a los niños, sin ninguna duda. Era una familia muy unida, se querían mucho y eran muy felices. ¡Bien! ¿Qué pasa, Gianni? ¡Bien! ¡Vamos! Joseph se esfuerza por hablar con su hermano Mike a menudo. Estábamos muy unidos como hermanos. Hablábamos por lo menos una vez a la semana sobre el trabajo, la vida, ese tipo de cosas, para mantener la reacción. Joseph no lo había llamado la semana anterior, pero a Michael no le preocupó. El día del presidente había coincidido en lunes, así que, como era puente, pensamos que quizás habían decidido tomarse unas vacaciones de diez días. Ya sabes, salir el sábado, pasar toda esa semana y después aprovechar el fin de semana. Pero cuando se entera de que Joseph no se ha puesto en contacto con su socio desde entonces, Michael comprende que algo no va bien. Siempre estaba al teléfono, siempre tenía varios encargos en marcha, así que aquel parón tan repentino me pareció muy grave. Y Mike no es el único en la familia que se preocupa por la repentina falta de comunicación de Joseph. Yo vivo al norte, a unas tres horas en coche. Al no recibir ninguna llamada de Joseph en cinco días, hablé con uno de sus subcontratistas y le pregunté si le importaría pasar por su casa para comprobar si estaban los perros. La familia McStay tiene dos perros, un cachorro llamado Tigger y Bear, de ocho años. Summer sentía un amor especial por este al haberlo criado desde cachorro. Al pasar por la casa, el socio de Joseph ve a los perros jugando fuera, con sus cuencos de comida llenos. Si pensaban salir de la ciudad, se lo habrían dicho a alguien para que cuidase de los perros. La familia se siente aliviada, pero dos días después, todavía sin noticias de los McStay, la madre de Joseph, Susan, empieza a inquietarse, así que le pide al socio de Joseph que vaya a la casa otra vez. Si los perros estaban allí, no era de extrañar que hubiesen querido salir a hacer algo entre la Super Bowl y el día de San Valentín, así que le pedí a alguien que se pasase por su casa para ver si habían movido los cuencos de los perros. Esta persona vio que lo habían hecho, así que supusimos que se habían marchado y habían contratado a alguien para cuidar a los perros. 13 de febrero de 2010, sábado. Pero ese día, tras nueve días sin noticias de los McStay, la familia decide tomar medidas drásticas. Le dije a Mikey que lo mejor era que pasase por la casa y si fuera necesario que rompiera una ventana. Necesitábamos entrar y asegurarnos de que todo estaba bien. La tarde del 13 de febrero, Michael se dirige a la nueva y espaciosa casa de su hermano. Cuando fui a su casa el día 13, atravesé la valla y Bear me recibió enseguida. Vi una bolsa de comida de perro y pensé que todo iba bien. Michael da una vuelta alrededor de la casa, en busca de señales de allanamiento, pero todo está bien cerrado. Finalmente encuentra una ventana medio abierta y se mete en la casa. Los McStay se habían mudado allí hacía apenas tres meses y aún estaba todo sin desempaquetar. Muchos de los muebles seguían guardados y sus enseres estaban por todas partes. Parecía que estuviesen acampando en su propia casa. Algunos de los contenedores con los muebles y demás cosas no habían llegado. Aún estaban arreglando el suelo, pintando algunas paredes y acababan de reformar la encimera. Michael va de una estancia a otra buscando señales de la familia de su hermano, pero la casa está vacía y sumida en un inquietante silencio. Pude comprobar que había habido movimiento en la casa, así que pensé, vale, esto es normal. Al no encontrar nada claramente sospechoso, Michael sale de la casa y vuelve al coche. Sigue sintiéndose intranquilo y decide volver a la casa. Dejé una nota para la persona que estaba cuidando de los perros en la que decía, Hola, soy el hermano. Me preocupa no tener noticias de mi familia. ¿Podrías llamarme, por favor? Más tarde, aquella noche, recibe una llamada que lo cambia todo. Cuando sonó el teléfono y vi que eran los de control de animales, me alarmé. Michael se sorprende cuando el trabajador del servicio de control de animales le informa de que se llevarán a los perros, porque habían quedado fuera ladrando y sin comida durante casi una semana. Entonces entendí que la bolsa de comida la habían dejado los de control de animales. No son de esa clase de personas que no se preocupa por los perros. Y pensé que era hora de avisar al sheriff. 15 de febrero de 2010, lunes. Ese lunes, 11 días después del último contacto con los McStay, la policía acude y registra a la casa en busca de indicios de criminalidad. Cuando entramos, nuestro objetivo era asegurarnos de que la familia estaba a salvo y de que no había sospechosos. Cuando los inspectores entraron, lo vieron todo con otros ojos. Yo pasé por alto muchísimas cosas porque pensé que todo aquello era normal. Pero obviamente me equivocaba. Me di cuenta de que parecían estar reformando la casa. Había muy pocos muebles. Era muy difícil determinar la ausencia de algún objeto. Había tan pocos muebles que, si hubiese habido un forcejeo o si se hubiesen dado un golpe con algo, no habría sido capaz de percibirlo. Había huevos crudos sobre la encimera. Dos cuencos de palomitas sobre un sofá delante del televisor. Y también algunas palomitas fuera de los cuencos, como si los niños hubiesen estado allí sentados y les hubiesen dicho, vámonos. Parecía que la familia se hubiese marchado de repente. Cuando los investigadores terminan de examinar cada recoveco de la casa, informan a la familia sobre sus conclusiones. No encontramos ningún indicio de criminalidad evidente. Todo estaba cerrado, todas las puertas. No parecía que hubieran forzado la entrada. Ni marcas de salpicaduras de sangre, ni armas. Teniendo en cuenta el estado de la casa, todo lo que había en su interior, era muy normal. Lo único que saben los agentes con seguridad es que nadie ha visto ni ha sabido nada de esta familia desde hace 11 días. Sube las escaleras, sube las escaleras. Fui incapaz de encontrar algo que probase a dónde habían ido o por qué se habían marchado. No sospeché del estado en el que se encontraba la casa, por la reforma o por la pulcritud general. Lo que me hizo desconfiar fue que no hubiesen guardado la comida y que la madre no hubiese recogido los dos cuencos de palomitas del sofá como suele ser habitual. No tenía ningún sentido. Para Tracy, la hermana de Summer, es el comienzo de una experiencia horrible e inimaginable. El inspector Dugal me llamó y me dijo, han denunciado la desaparición de su hermana, su marido y sus dos hijos. Y a la tarde siguiente ya estaban demostrándome que todo aquello era real. A continuación, ¿podría estar la respuesta a la desaparición de los McStay en los detalles de su último día? Nadie ha visto ni ha recibido noticias de Joseph McStay, su esposa Summer, ni de sus dos hijos, Joey y Gianni, desde hace casi dos semanas. Encuentran a los perros de la familia abandonados en el jardín de su casa de California. Y aunque el registro de esta no muestra ningún indicio de criminalidad, sus familiares y amigos saben que ellos nunca dejarían a los perros desatendidos a propósito. Summer tenía un cariño especial por los perros e incluso hablaba de Bear como si fuese su primer hijo. El domingo anterior a su desaparición, le pedí consejo a Summer porque esperaba a mi primer hijo y ella me dijo que durante su embarazo había asistido a una sesión de hipnotismo. En un momento de esta, le pidieron que visualizara a alguien y ella había visualizado a su perro. Me dijo que consideraba a Bear su ángel de la guardia, que protegía a los niños y a toda la familia y me contó lo importante que era para todos. Bear era como un hijo más. Sin duda formaba parte de la familia y ella lo quería con locura. Ella nunca habría dejado a los perros en el jardín sin comida ni nada por el estilo. Pero eso nunca habría ocurrido. A medida que los agentes entrevistan a sus familiares y amigos, comienza a dibujarse una cronología de los movimientos de los McStay los días previos al 4 de febrero cuando desaparecieron. La mañana del 4 de febrero hablé con Summer. Tengo un hijo prematuro y esa mañana estuvimos hablando para decidir qué día de esa semana podría venir para conocerla. Ambas hermanas estaban viviendo un momento muy emotivo. Mientras yo me encargaba de mi hijo y lo llevaba a casa desde el hospital, ella estaba ocupada con la casa nueva. Iba de cabeza con las tareas del hogar, los niños y la familia. Los McStay han cambiado recientemente un pequeño apartamento en la ciudad costera de San Clemente por una espaciosa casa en las colinas de Folbrook. La casa de San Clemente era perfecta. Les encantaba la ubicación. Era, ya sabes, las nieblas matutinas en una casa junto al mar, pero con solo dos dormitorios y, por desgracia, se les quedó pequeña. Estuvieron unos tres años buscando otra casa en la ciudad y, al no encontrar nada que se ajustase a su presupuesto, decidieron mudarse a Folbrook. Muy bien. Sí, otro precioso día en el paraíso, el sur de California. Justo ahí está el océano. ¡Vaya! Está movidito, chicos. Joseph era un surfista empedernido que se jactaba de vivir a pocos metros del mar. Todos están viendo cómo surfean. Ese se va a mojar. Pero estaba ilusionado con lo de mudarse a la sierra. Este será el largo paseo marítimo desde Oceanside. Y al final de este largo paseo marítimo está... mi casa. Nada cambiará el hecho de que ya no estaremos en la costa. Vamos al interior y viviremos allí. No veo el mar por ninguna parte. ¡Sí, papá! ¡Sí, sí! A Summer le está costando más adaptarse a la idea de estar lejos del mar. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Oh, no lo soporto! ¿Qué? Pero sí es precioso. ¡No! ¡Es esa! Ahí está la casa. ¿Es esta casa? No. No. Aquella no había sido su primera opción, así que sin duda estaba siendo un paso muy difícil. Pero que se habían planteado para unos tres años o así, pensando en poner luego la propiedad en alquiler y volver a la costa. Con el tiempo, Summer acepta el cambio como un paso más hacia la seguridad económica de su familia y se dedica en cuerpo y alma a convertirla en la casa de sus sueños. A ella le encantaban las reformas, especialmente cuando se trataba de decorar las habitaciones donde más tiempo pasaba y ya había escogido el color de la pintura. Pero como en la mayoría de grandes proyectos, la reforma también tenía sus momentos duros. Le pregunté cómo iba la reforma de la casa y ella me dijo que muy bien, aunque quedaba el suelo por arreglar. Y me comentó que el pintor había desaparecido y, bueno, me explicó que le agobiaba tener que pintar la casa. Entonces yo me ofrecí y le dije que si necesitaba ayuda con la pintura, podría echarles una mano. Y así fue como quedé con ella para ir a su casa el domingo antes de su desaparición. 31 de enero de 2010. Domingo. MacGyver se pasa todo el domingo en casa de los McStay, pintando la planta baja. Al final, el proyecto resultó ser más grande de lo pensado, así que le dije a ella que yo era un amigo que pintaba, no un pintor amigo suyo y que, por tanto, tardaría muchísimo más. El miércoles la cocina aún no está acabada y MacGyver necesita descansar. Mientras recoge sus cosas para volver a casa, no tiene la menor idea de que será la última persona en ver juntos a los cuatro McStay. Todo parecía estar yendo bien. Y mi intención era volver el sábado. No me lo confirmaron hasta aquella tarde. Me dijeron que sí, que por supuesto nos veríamos el sábado. Aquel fue el último mensaje que recibí de Summer. 4 de febrero de 2010. Jueves. Pero los planes para ese día nunca se llevaron a cabo. El jueves es el último día en el que hay noticias de los McStay, justo un día después de que MacGyver recibiese el mensaje. Summer está en casa con los niños, mientras Joseph acude a una reunión rutinaria con uno de sus socios. Fue en coche al rancho Cucamonga. Tuvo una comida de trabajo con uno de sus socios. Y luego le dijo a su socio que volvía a casa. Los registros telefónicos indican que fue desde el rancho directamente hacia la zona de Fallbrook. Los registros también indican que Joseph siguió realizando llamadas de negocios durante el resto del día. La última que hace es a las 20.47, al mismo socio con el que había comido. Aquel socio no percibió ninguna señal de que algo fuese mal. Recordaba todas las llamadas, pero dijo que todas estaban relacionadas con negocios y que no tenían nada que ver con que él quisiera marcharse, ni tampoco se habían peleado, ni había indicios de criminalidad. Pudimos determinar que el 4 de febrero fue un día cualquiera para el matrimonio. Tras reunir toda la información posible de familiares y amigos, los detectives rastrearon el vecindario en busca de otras fuentes de información que llenaran las lagunas en el último día de los McStay. Fuimos por todas las casas preguntando a los vecinos si habían visto a los McStay o si sabían algo de su desaparición. La policía tiene la suerte de que la cámara de vigilancia de un vecino les brinda otra pista. Hablamos con uno de los vecinos que casualmente contaba con una cámara de vigilancia que abarcaba la calle, frente a la residencia de los McStay. El inspector Tugal examina las grabaciones y cree ver el coche de los McStay. El 4 de febrero a las 19.47 pudimos ver lo que creíamos que era el coche blanco de la familia saliendo de la entrada, sin vehículos ni por delante ni por detrás. No se ve quién va en el coche porque la cámara no lo capta, así que no podemos saber cuánta gente iba dentro. El coche sale de la casa familiar, pero nunca regresa. Cuando la policía comprueba la matrícula del coche perdido, se sorprenden con un resultado inmediato. Habían retirado el vehículo una semana antes y se encontraba en la zona de San Diego, en el depósito de la grúa. Estaba allí por una infracción de aparcamiento, en un centro comercial cerca de la frontera mexicana. A continuación, ¿por qué está el coche de los McStay aparcado a menos de un kilómetro de la frontera mexicana? Algo malo tuvo que pasar para que el coche se quedase allí aparcado. Hace unas semanas, Joseph McStay, su esposa Summer y sus dos hijos pequeños, Joey y Gianni, parecen desvanecerse en el aire. En la casa reformada de California de los McStay no se hallan indicios de criminalidad, pero cuando la policía comprueba la matrícula del coche familiar, se sorprenden al descubrir que la grúa lo ha retirado de un centro comercial cercano a la frontera mexicana, a casi 100 kilómetros de su casa, cuatro días después de su desaparición. Cuando encontraron el coche cerca de la frontera, nos asustamos. No se me ocurre un lugar más lejos al que ella... podría haber ido. El nuevo Cadillac 5. Cada año unos 40 millones de personas cruzan la frontera entre Tijuana en México y San Isidro en California, lo que la convierte en la frontera terrestre más concurrida del mundo. Hoy Tijuana es un lugar cada vez más vinculado con delitos violentos de narcotráfico y redes de tráfico de personas. Cuando íbamos al instituto, podías ir a México y no pasaba nada. Pero hoy en día ya no es un lugar seguro. Llevan de inmediato el coche al laboratorio criminológico para analizarlo. Primero, examinan el exterior en busca de alguna señal que indique que ha sido forzado o dañado. Tomamos fotografías del exterior del coche antes de tocarlo siquiera. Preparamos el vehículo para buscar huellas y rastreamos algunas zonas específicas en busca de ADN. Luego, la policía pasa a la parte trasera del vehículo. Lo que el inspector Dugal se encuentra, le atemoriza. El coche tenía algo muy grande justo atrás, en el maletero, cubierto con una sábana blanca. Me preocupó mucho porque, por el tamaño del objeto que se escondía bajo la sábana, podría haberme encontrado con algo que indicase un crimen. Levanta la sábana esperando lo peor. Pero lo que encuentra solo logra aumentar el misterio. Lo destapamos y resultaron ser juguetes muy grandes, una nevera y un fregadero de juguete. ¿Por qué iban a estar los McStay en la frontera mexicana con un montón de juguetes nuevos? Finalmente, los inspectores examinan el interior del coche. La posición de los asientos estaba adaptada al tamaño de Summer y Joseph. En el asiento trasero había dos sillas infantiles grandes, debidamente abrochadas, sin demasiado espacio libre para otra persona, en caso de que los cuatro miembros de la familia estuvieran en el coche al mismo tiempo. Excepto por la abundante cantidad de juguetes dentro del maletero, todo parece estar en el lugar correcto, sin indicios de criminalidad. Al final, el hallazgo del coche junto a la frontera plantea más preguntas de las que responde. Me pareció algo insólito. Si una familia desaparece y voluntariamente lleva su coche hasta la frontera para ir a México por lo que fuese, cargar con todos los juguetes no tiene mucho sentido. Lo más desconcertante es que los vigilantes de seguridad del centro comercial confirman que ese coche no llegó al aparcamiento hasta pasadas las 17.30 del lunes 8 de febrero, cuatro días después de las últimas noticias sobre los McStay. Los vigilantes lo vieron a las 9 en punto. El capó estaba frío. En aquel momento le hicieron fotos al vehículo y luego se acercaron a los comercios y preguntaron si aquel coche pertenecía a algún empleado que ellos no conocieran. No averiguaron nada y a las 11 retiraron el vehículo. Pero si el coche no llegó al aparcamiento hasta el 8 de febrero y lo último que se supo de los McStay fue el 4, ¿dónde estuvieron esos cuatro días de diferencia? ¿Qué les ocurrió a los McStay entre los días 4 y el 8 de febrero? ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Y de qué vivían? Eso en sí mismo es otro misterio. En cuatro días pueden ocurrir muchísimas cosas. Ese intervalo de cuatro días siempre me ha obsesionado. Dada la ubicación del vehículo, los inspectores comprueban los registros del paso fronterizo. Muchas de nuestras sospechas se basaban en la suposición de que Joseph tuviese algún negocio en México por su empresa de fuentes de agua. Quizá pensara ir hasta allí a conseguir piezas para las fuentes o pedir que se las fabricasen. Mucha gente del sur de California y del condado de San Diego viaja a México para conseguir materias primas, como materiales de construcción. Pero los registros demuestran que ningún vehículo de los McStay había ido a México desde hacía años. Comprobamos que no tenía ningún contacto comercial en México. Las subcontratas se hacían aquí y todo lo relacionado con la reforma de la casa se llevaba a cabo a través de anuncios o por contactos de mi madre. A continuación, el inspector Dugal investiga el origen de los juguetes con la esperanza de aclarar el paradero de los McStay del 4 al 8 de febrero. Según los números de referencia, logra determinar que los juguetes provienen de una tienda de saldos llamada Ross. Una de esas tiendas está cerca del centro comercial donde encontraron el coche. Pude determinar que aquellos juguetes no los habían comprado en la tienda Ross de aquel aparcamiento, pero en el local no fueron capaces de identificar en qué tienda en concreto habían sido comprados. Al parecer, para identificar la tienda concreta necesitaban un recibo. La pista de los juguetes acaba en una decepcionante vía muerta. 23 de febrero de 2010, martes. En un intento por obtener nuevas pistas, el 23 de febrero de 2010, casi tres semanas después de su desaparición, la Interpol, la organización internacional de policía más grande del mundo, difunde un cartel a nivel mundial en el que los McStay constan como desaparecidos. Verlos en el cartel de la Interpol provoca un gran impacto en sus familiares. Parece algo imposible de creer. Es algo disparatado, sacado de alguna película. En el cine piensas, esto nunca podría pasar de verdad, pero lo estamos viviendo y es horrible. Los análisis no dan ninguna información sobre el posible paradero de la familia, ni la razón que los podría haber llevado hasta la frontera de noche. Según sus allegados, los McStay decían que el paso fronterizo era peligroso y nunca habrían ido allí por propia voluntad. Summer era muy protectora con sus dos hijos y su marido también. Uno no coge a sus dos hijos de tres y cuatro años y se los lleva de noche a dar una vuelta hasta la frontera de México. Pero el descubrimiento de una cámara de vigilancia fronteriza arroja nueva luz sobre la investigación. Les pedí a algunos de mis compañeros que se acercaran a la frontera y confiscaran cualquier grabación de seguridad que enfocase a los peatones y a los vehículos que cruzaban hacia México. Todos estuvieron de acuerdo en que a las 19 horas del 8 de febrero hay un grupo de personas cuyo aspecto coincide con el de la familia, McStay y al completo. El 1 de marzo, casi un mes después de la desaparición de los McStay, el inspector Dugal coge el teléfono y llama a los familiares y amigos para que vayan a ver la grabación. La primera vez que me dijeron que había un vídeo mis palabras fueron díganme que no hay cadáveres ni nada de eso y me contestó no, 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 no. Dugal me dijo que no era nada de eso, así que... El vídeo, grabado por la única cámara de seguridad del lado estadounidense de la frontera que enfoca a la gente que entra a pie en México muestra una imagen borrosa de un hombre y una mujer de espaldas cada uno de ellos con un niño pequeño de la mano caminando tranquilamente hacia México. El vídeo se grabó a las 19.00 de la tarde del 8 de febrero justo una hora y media después de que el coche de los McStay entrase supuestamente en el parking del centro comercial del que luego fue retirado. Las reacciones de familiares y amigos al ver el vídeo fueron muy diversas. Estaba convencida de que el de delante era Chava lo reconocí por su forma de andar y también por el gorro y la ropa no estaba segura de que fuese Summer aunque por la forma de andar lo parecía y no reconocía a mi hijo en absoluto porque Joseph tiene una mata de pelo rizado muy abundante e incluso cuando se pone un gorro puedes verle mechones de pelo aquí y allá y en la grabación no se le ve. Me chocó muchísimo que los dos niños llevasen gorro. En casa los niños siempre llevaban un gorro puesto porque era una forma rápida de tenerlos arreglados y así sacarlos. Aunque me cuesta mucho imaginar que hubiesen decidido ir a México a pie y dejaran el coche. ¿Por qué no llevarlo? Cuando vi el vídeo al principio quería creer que eran ellos con todo mi corazón pero por desgracia no me pareció que lo fueran. No se parecía en nada a mi cuñado. No creo que fueran ellos. Una vez establecida la hora a la que cruzaron la policía pide a sus compañeros de México que comprueben si existe un vídeo correspondiente al otro lado de la frontera. Actualmente no hay ninguna cámara en el lado de México que capte a la gente que entra en el país. La policía intenta aumentar la imagen pero apenas obtienen detalles valiosos. La mujer lleva una prenda fina de cuello alto con una especie de ribete de piel y unas botas forradas de borreguillo. Eran prendas de vestir que Summer tenía. A pesar de la baja calidad de la imagen la policía está convencida de que la familia que aparece son los McStay. A Joseph le encantaba hacer fotos y vídeos de su familia. Hola, ¿acabas de hacer el café con leche perfecto? Y aquí están los niños en los columpios. ¡Hala! ¿Qué pasa, chicos? Lo examiné todo antes de hacer una comparativa con la imagen de la cámara de vigilancia. En mi opinión, la forma de andar de todos en general y los rasgos de las cuatro personas coinciden con los de los cuatro miembros de la familia. La policía analiza detalladamente el vídeo en busca de algún indicio de violencia o coacción. Busqué indicios de que alguien estuviese con ellos o de que pudieran encontrarse en apuros. Nunca lo sabré con seguridad, hasta que ellos mismos me lo digan. Pero en general se les ve cruzar la frontera con normalidad, en libertad y con mucha tranquilidad. Ante la posibilidad de que la familia pudiese estar en otro país, comprueban los registros de acceso de las autoridades encargadas del pasaporte. Joseph McStay contaba con un pasaporte en vigor, pero no lo había usado y a día de hoy sigue sin haberlo hecho. Me informaron de que el de Summer estaba caducado y de que no había indicio alguno de que hubiera solicitado uno nuevo. Ninguno de los niños tenía pasaporte. Los inspectores reúnen los papeles que los McStay han dejado en su casa, buscando entre ellos pasaportes y certificados de nacimiento. Encontramos uno de los certificados de nacimiento, pero no los pasaportes de Joseph ni de Summer. Normalmente, la ausencia de los pasaportes en la residencia se consideraría inusual, pero debido a la reforma de la casa y a la diseminación de sus pertenencias, no lo consideramos sospechoso. Según los pasaportes y certificados de nacimiento dejados atrás, parece que en el caso de que hubieran entrado voluntariamente en México, los McStay no tenían intención de volver. Cualquiera puede entrar en México desde Estados Unidos, pero los adultos que quieren entrar deben presentar un pasaporte y los menores necesitan un certificado de nacimiento e ir acompañados de sus padres. Pero mientras registran los papeles de los McStay, lo que sí descubren los agentes es que Summer McStay guarda un secreto. Summer McStay se llamaba antes Lisa Virginia Aranda y posteriormente a lo largo de su vida se cambió el nombre en más de una ocasión. Summer es Summer. Nosotros la llamamos Summer Buera, la chica Summer. Nos criamos aquí, en el Valle de San Gabriel, y ella se mudó al condado de Orange. Quería hacer borrón y cuenta nueva. Y por eso se puso Summer, Summer Martelli. A ella le gustaba y le iba como anillo al dedo. Basándome en entrevistas a los familiares, acepto que Summer se cambió el nombre porque quería escoger su propio nombre e identidad. No es ilegal cambiar de nombre, la gente lo hace con frecuencia. Pero los inspectores no encuentran registro alguno de que se hubiese expedido o utilizado en ningún paso fronterizo un pasaporte con los alias de Summer. A continuación, justo cuando los agentes parecen encontrarse en un callejón sin salida, sale a la luz algo que sacude los cimientos del caso. Hicieron varias consultas en el ordenador de su casa relacionadas con viajes, con pasaportes para los niños para entrar en México. Joseph y Summer McStay y sus dos hijos, Gianni y Joey, llevan desaparecidos casi dos meses. Todo el mundo busca posibles razones por las que los McStay quisieran dejar atrás su vida deliberadamente. Desde las primeras etapas de la investigación, pensé que la protección de testigos podía ser una de las posibles razones que justificase la desaparición de esta familia. Solicité información en distintos departamentos estatales que me aseguraron que no estaban en protección de testigos. Así que estoy convencido de que no forman parte de ese programa. Los parientes descartan la idea de que los McStay se hayan fugado. En esos últimos meses, cuando hablaba con Joseph, nunca me dijo nada sobre eso. Nunca me dijo... Oye, Mikey, estoy en un río. No me habría importado lo grave que hubiese sido. Siempre hemos sido muy abiertos y yo siempre les he apoyado. Si hubiese pasado algo como, mamá, la he fastidiado, he traficado con drogas, he robado dinero, juro por Dios que me lo habría dicho porque me habría pedido ayuda y yo lo habría hecho. La hermana de Summer tampoco encuentra explicación alguna. No se me ocurre ninguna razón por la que quisieran marcharse. Acababan de comprarse una casa nueva. Ella estaba muy ilusionada. Cuando pienso en todo esto, es como... Si fuese un laberinto. Una vez entras, ya nada tiene sentido. Y... Te quedas ahí pensando que... ¿Dónde? ¿Por qué? Para complicar aún más la teoría de que se habían ido por propia voluntad, la policía se queda estupefacta al acceder a los extractos bancarios y descubrir que hay casi 100.000 dólares intactos en cuentas corrientes y de ahorro de la familia. Normalmente, si alguien pretende irse a algún sitio, ya quiera que le encuentren o no, suelen retirar grandes cantidades de dinero o utilizar su saldo justo antes de marcharse. Y a veces incluso después de su desaparición. No utilizaron sus fondos, ninguna tarjeta de débito ni de crédito, ni retiraron dinero antes de desaparecer para sustentar a una familia de cuatro miembros. Michael, el hermano de Joseph, insiste en que si los McStay hubiesen hecho algo malo a estas alturas, la policía ya lo sabría. Eran la típica familia de clase media estadounidense. No me los imagino con millones de dólares escondidos en alguna parte o realizando alguna actividad ilegal. Eso es de las películas. Solo en las películas. Y si fueron secuestrados y obligados a cruzar la frontera de México, ¿cuál podría ser el motivo? No existe ninguna conexión entre los McStay y México. Y nadie se pone en contacto con la familia ni con nadie para exigir un rescate. 4 de marzo de 2010. Jueves. Han pasado siete semanas desde que desaparecieron los McStay. Cada día ofrece una nueva pregunta y ninguna respuesta. Es como... si nadie hubiese visto nada. Es lo que me parece tan raro. No han utilizado la tarjeta de crédito, no han sacado dinero, no... ¿Cómo pueden sobrevivir cuatro personas sin nada? Los investigadores de San Diego descubren una nueva prueba en el ordenador de la casa familiar que pone en duda todo lo que creían saber sobre los McStay. Alguien de la casa realizó una búsqueda sobre los requisitos para entrar en México, si se necesitaban pasaportes o si los niños también los necesitaban. esta búsqueda se realizó el 27 de enero, más o menos una semana antes de desaparecer. Eso me hizo creer que había muchas posibilidades de que la familia hubiese cruzado a pie la frontera entre los Estados Unidos y México el 8 de febrero a las 19 horas. Sus familiares y amigos se quedan estupefactos. Hace aproximadamente un año unos amigos que tenemos en común dijeron ¡Hey! ¿Por qué no nos vamos todos juntos de vacaciones a México? Y entonces Amber se negó en redondo. Ni siquiera se lo planteó. Las búsquedas del ordenador de su casa no sé no encajan con la opinión que tenía ella de México. A los familiares y amigos les cuesta creer que los McStay estén en México. Aún así publican avisos en los periódicos mexicanos y se pasan los fines de semana repartiendo folletos en la frontera esperando que alguien les brinde información. Sabía que si estaba pasando algo malo Joseph era una persona fuerte. Y entonces en abril casi dos meses después de su desaparición avisan de que han visto a toda la familia en una cafetería de Baja California. Recibí la pista de un camarero que afirmaba haber visto a los McStay en un restaurante de México. Decía que los había visto allí y estaba convencido de que todos coincidían con las fotos del folleto. Me dio mucha esperanza porque entonces supe que estaban vivos. Cuando se es madre se sufre mucho por eso. El camarero afirma que era la misma familia porque reconoció la inconfundible marca de nacimiento roja que Joey tiene en la frente e incluso lo confundió con una niña algo que ya había ocurrido antes. Al principio el camarero hizo un comentario algo relacionado con eso en plan ¿qué ha pasado? ¿la pequeña se ha dado un golpe en la cabeza porque ella tiene el pelo largo? Así que para mí tenía bastante consistencia. El camarero dice que habían estado consultando un mapa de México que luego dejaron allí. le dice al investigador que tiene una prueba que podría resolver el caso. Dijo que los McStay se dejaron un mapa. Eso nos dio esperanza. Se movían, hacían algo, pero eran esperanzas. me hice con ese mapa y lo llevé al laboratorio para realizar un análisis de las huellas dactilares. Tanto Joseph como Samer tenían licencias inmobiliarias, así que sus huellas estaban registradas. Los inspectores someten el mapa a un riguroso análisis doble de huellas dactilares. procesamos las huellas del mapa, las sacamos y las comparamos tanto con las de él como con las de ella y sus huellas no estaban en ese mapa. Es una gran decepción. Esperaba con toda mi alma que fuesen sus huellas, pero no lo eran. Seis meses después de que los McStay desapareciesen sin dejar rastro, ninguna pista ha dado resultados. A sus parientes no les queda más remedio que recoger sus enseres sin saber a qué aferrarse y de qué deshacerse. Van a ejecutar la hipoteca de la casa, ya solo nos queda contar los meses y esperar a que tarde o temprano ocurra. Lo más duro que he hecho en mi vida ha sido guardar la ropa de mi hijo en una gran bolsa. Es muy difícil recoger sus cosas y guardarlas sabiendo que vas a zanjar el asunto de la casa, pero no... el de tu hijo, nietos y tu nuera porque no sabes nada. Sí, sí, sí. Yo era el pequeño hermano mayor. Era yo el que acudía en su ayuda cuando alguien se metía con mi hermano. Pero no puedo protegerle, ¿sabes? Así que... me he imaginado miles de cosas diferentes que alguien los perseguía, que habían presenciado algo que alguien quería hacerles daño. Pero lo cierto es que solo eran una familia normal y corriente. Me alegro de que estén juntos, más que cualquier otra cosa. a los agentes les invade un sinfín de preguntas que siguen sin respuestas. Nunca había visto un caso como este y llevo trabajando en la policía más de 30 años. Nunca te lo quitas de encima, solo quieres resolverlo. Por eso trabajo en eso. A este caso le he dedicado más tiempo y esfuerzos que a ningún otro que me hayan asignado. Es un absoluto misterio. Si les ocurrió algo malo a los McStay, ¿dónde están? ¿Dónde está la prueba física de ello? ¿Por qué no hay señales ni rastros? Si se marcharon por voluntad propia, ¿dónde están? ¿Por qué no se han puesto en contacto con la familia? ¿Por qué no recurren a su dinero? No hay nada, se han desvanecido. El paso fronterizo era peligroso y nunca habrían ido allí por propia voluntad. Samer era muy protectora con sus dos hijos y su marido también. Uno no coge a sus dos hijos de tres y cuatro años y se los lleva de noche a dar una vuelta hasta la frontera de México. Pero el descubrimiento de una cámara de vigilancia fronteriza arroja nueva luz sobre la investigación. Les pedí a algunos de mis compañeros que se acercaran a la frontera y confiscaran cualquier grabación de seguridad que enfocase a los peatones y a los vehículos que cruzaban hacia México. Todos estuvieron de acuerdo en que a las 19 horas del 8 de febrero hay un grupo de personas cuyo aspecto coincide con el de la familia McStay al completo. El 1 de marzo casi un mes después de la desaparición de los McStay el inspector Dugal coge el teléfono y llama a los familiares y amigos para que vayan a ver la grabación. La primera vez que me dijeron que había un vídeo mis palabras fueron díganme que no hay cadáveres ni nada de eso y me contestó no, 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 no. Dugal me dijo que no era nada de eso así que... El vídeo grabado por la única cámara de seguridad del lado estadounidense de la frontera que enfoca a la gente que entra a pie en México muestra una imagen borrosa de un hombre y una mujer de espaldas cada uno de ellos con un niño pequeño de la mano caminando tranquilamente hacia México. El vídeo se grabó a las 19.00 de la tarde del 8 de febrero justo una hora y media después de que el coche de los McStay entrase supuestamente en el parking del centro comercial del que luego fue retirado. Las reacciones de familiares y amigos al ver el vídeo fueron muy diversas. Estaba convencida de que el de delante era Chava. Lo reconocí por su forma de andar y también por el gorro y la ropa. No estaba segura de que fuese Summer aunque por la forma de andar lo parecía y no reconocía a mi hijo en absoluto porque Joseph tiene una mata de pelo rizado muy abundante e incluso cuando se pone un gorro puedes verle mechones de pelo aquí y allá y en la grabación no se le ve. Me chocó muchísimo que los dos niños llevasen gorro. En casa los niños siempre llevaban un gorro puesto porque era una forma rápida de tenerlos arreglados y así sacarlos aunque me cuesta mucho imaginar que hubiesen decidido ir a México a pie y dejaran el coche ¿por qué no llevarlo? Cuando vi el vídeo al principio quería creer que eran ellos con todo mi corazón pero por desgracia no me pareció que lo fueran no se parecía en nada a mi cuñado no creo que fueran ellos. Y de ahorro de la familia Normalmente si alguien pretende irse a algún sitio ya quiera que le encuentren o no suelen retirar grandes cantidades de dinero o utilizar su saldo justo antes de marcharse y a veces incluso después de su desaparición no utilizaron sus fondos ninguna tarjeta de débito ni de crédito ni retiraron dinero antes de desaparecer para sustentar a una familia de cuatro miembros. Michael el hermano de Joseph insiste en que si los McStay hubiesen hecho algo malo a estas alturas la policía ya lo sabría. Eran la típica familia de clase media estadounidense no me los imagino con millones de dólares escondidos en alguna parte o realizando alguna actividad ilegal. Eso es de las películas solo en las películas. Y si fueron secuestrados y obligados a cruzar la frontera de México ¿cuál podría ser el motivo? No existe ninguna conexión entre los McStay y México y nadie se pone en contacto con la familia ni con nadie para exigir un rescate. 4 de marzo de 2010 JUEVES Han pasado siete semanas desde que desaparecieron los McStay cada día ofrece una nueva pregunta y ninguna respuesta. Es como si nadie hubiese visto nada es lo que me parece tan raro no han utilizado la tarjeta de crédito no han sacado dinero no ¿cómo pueden sobrevivir cuatro personas sin nada? Los investigadores de San Diego descubren una nueva prueba en el ordenador de la casa familiar que pone en duda todo lo que creían saber sobre los McStay Alguien de la casa realizó una búsqueda sobre los requisitos para entrar en México si se necesitaban pasaportes o si los niños también los necesitaban Esta búsqueda se realizó el 27 de enero más o menos una semana antes de desaparecer eso me hizo creer que había muchas posibilidades de que la familia hubiese cruzado a pie la frontera entre los Estados Unidos y México el 8 de febrero a las 19 horas Sus familiares y amigos se quedan estupefactos Hace aproximadamente un año unos amigos que tenemos en común dijeron ¡hey! ¿por qué no nos vamos todos juntos de vacaciones a México? y entonces Amber se negó en redondo ni siquiera se lo planteó Las búsquedas del ordenador de su casa no sé no encajan con la opinión que tenía ella de México Si el coche no llegó al aparcamiento hasta el 8 de febrero y lo último que se supo de los McStay fue el 4 ¿dónde estuvieron esos 4 días de diferencia? ¿Qué les ocurrió a los McStay entre los días 4 y 8 de febrero? ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Y de qué vivían? Eso en sí mismo es otro misterio En 4 días pueden ocurrir muchísimas cosas Ese intervalo de 4 días siempre me ha obsesionado Dada la ubicación del vehículo los inspectores comprueban los registros del paso fronterizo Muchas de nuestras sospechas se basaban en la suposición de que Joseph tuviese algún negocio en México por su empresa de fuentes de agua Quizá pensara ir hasta allí a conseguir piezas para las fuentes o pedir que se las fabricasen Mucha gente del sur de California y del condado de San Diego viaja a México para conseguir materias primas como materiales de construcción Pero los registros demuestran que ningún vehículo de los McStay había ido a México desde hacía años Comprobamos que no tenía ningún contacto comercial en México Las subcontratas se hacían aquí y todo lo relacionado con la reforma de la casa se llevaba a cabo a través de anuncios o por contactos de mi madre A continuación el inspector Tugal investiga el origen de los juguetes con la esperanza de aclarar el paradero de los McStay del 4 al 8 de febrero Según los números de referencia logra determinar que los juguetes provienen de una tienda de saldos llamada Ross Una de esas tiendas está cerca del centro comercial donde encontraron el coche Pude determinar que aquellos juguetes no los habían comprado en la tienda Ross de aquel aparcamiento pero en el local no fueron capaces de identificar en qué tienda en concreto habían sido comprados Al parecer para identificar la tienda concreta necesitaban un recibo La pista de los juguetes acaba en una decepcionante vía muerta 23 de febrero de 2010 Martes En un intento por obtener nuevas pistas el 23 de febrero de 2010 casi tres semanas después de su desaparición la Interpol la organización internacional de policía más grande del mundo difunde un cartel a nivel mundial en el que los McStay constan como desaparecidos Verlos en el cartel de la Interpol provoca un gran impacto en sus familiares Parece algo imposible de creer Es algo disparatado sacado de alguna película En el cine piensas esto nunca podría pasar de verdad pero lo estamos viviendo y es horrible Los análisis no dan ninguna información sobre el posible paradero de la familia ni la razón que los podría haber llevado hasta la frontera de noche Según sus allegados los McStay decían que el paso fronterizo ilusionado con lo de mudarse a la sierra Este será el largo paseo marítimo desde Oceanside y al final de este largo paseo marítimo está mi casa Nada cambiará el hecho de que ya no estaremos en la costa Vamos al interior y viviremos allí No veo el mar por ninguna parte A Summer le está costando más adaptarse a la idea de estar lejos del mar Vamos Papá Oh, no lo soporto ¿Qué? Pero si es precioso No Es esa Ahí está la casa ¿Es esta casa? No No Aquella no había sido su primera opción así que sin duda estaba siendo un paso muy difícil pero que se habían planteado para unos tres años o así pensando en poner luego la propiedad en alquiler y volver a la costa Con el tiempo Summer acepta el cambio como un paso más hacia la seguridad económica de su familia y se dedica en cuerpo y alma a convertirla en la casa de sus sueños A ella le encantaban las reformas especialmente cuando se trataba de decorar las habitaciones donde más tiempo pasaba y ya había escogido el color de la pintura Pero como en la mayoría de grandes proyectos la reforma también tenía sus momentos duros Le pregunté cómo iba la reforma de la casa y ella me dijo que muy bien aunque quedaba el suelo por arreglar y me comentó que el pintor había desaparecido y bueno me explicó que le agobiaba tener que pintar la casa Entonces yo me ofrecí y le dije que si necesitaba ayuda con la pintura podría echarles una mano y así fue como quedé con ella para ir a su casa el domingo antes de su desaparición 31 de enero de 2010 Domingo MacGyver se pasa todo el domingo en casa de los McStay pintando la planta baja Al final el proyecto resultó ser más grande de lo pensado así que le dije a ella que yo era un amigo que pintaba no un pintor amigo suyo y que por tanto tardaría muchísimo más El miércoles la cocina aún no está acabada y MacGyver necesita descansar Mientras recoge sus cosas para volver a casa no tiene la menor idea de que será la última persona en ver juntos a los cuatro McStay Todo parecía estar yendo bien y mi intención era volver el sábado No me lo confirmaron hasta aquella tarde me dijeron que sí que por supuesto nos veríamos el sábado aquel fue el último mensaje que recibí de Summer 4 de febrero de 2010 jueves No habría sido capaz de percibirlo Había huevos crudos sobre la encimera dos cuencos de palomitas sobre un sofá delante del televisor y también algunas palomitas fuera de los cuencos como si los niños hubiesen estado allí sentados y les hubiesen dicho vámonos parecía que la familia se hubiese marchado de repente Cuando los investigadores terminan de examinar cada recoveco de la casa informan a la familia sobre sus conclusiones No encontramos ningún indicio de criminalidad evidente todo estaba cerrado todas las puertas no parecía que hubieran forzado la entrada ni marcas de salpicaduras de sangre ni armas Teniendo en cuenta el estado de la casa todo lo que había en su interior era muy normal Lo único que saben los agentes con seguridad es que nadie ha visto ni ha sabido nada de esta familia desde hace 11 días Sube las escaleras Sube las escaleras Fui incapaz de encontrar algo que probase a dónde habían ido o por qué se habían marchado No sospeché del estado en el que se encontraba la casa por la reforma o por la pulcritud general Lo que me hizo desconfiar fue que no hubiesen guardado la comida y que la madre no hubiese recogido los dos cuencos de palomitas del sofá como suele ser habitual no tenía ningún sentido Para Tracy la hermana de Summer es el comienzo de una experiencia horrible e inimaginable El inspector Dugal me llamó y me dijo han denunciado la desaparición de su hermana su marido y sus dos hijos y a la tarde siguiente ya estaban demostrándome que todo aquello era real A continuación ¿podría estar la respuesta a la desaparición de los McStay en los detalles de su último día? Nadie ha visto ni ha recibido noticias de Joseph McStay su esposa Summer ni de sus dos hijos Joey y Gianni desde hace casi dos semanas Encuentran a los perros de la familia abandonados en el jardín de su casa de California y aunque el registro de esta no muestra ningún indicio de criminalidad sus familiares y amigos saben que ellos nunca dejarían a los perros desatendidos a propósito Summer tenía un cariño especial por los perros e incluso hablaba de Bear como si fuese su primer hijo El domingo el domingo anterior a su desaparición le pedí consejo a Summer porque esperaba a mi primer hijo y ella me dijo que durante su embarazo había asistido a una sesión de hipnotismo en un momento en un momento de esta todo parecía estar yendo bien y mi intención era volver el sábado no me lo confirmaron hasta aquella tarde me dijeron que sí que por supuesto nos veríamos el sábado aquel fue el último mensaje que recibí de Summer 4 de febrero de 2010 jueves pero los planes para ese día nunca se llevaron a cabo el jueves es el último día en el que hay noticias de los McStay justo un día después de que MacGyver recibiese el mensaje Summer está en casa con los niños mientras Joseph acude a una reunión rutinaria con uno de sus socios fue en coche al rancho Cucamonga tuvo una comida de trabajo con uno de sus socios y luego le dijo a su socio que volvía a casa los registros telefónicos indican que fue desde el rancho directamente hacia la zona de Fallbrook los registros también indican que Joseph siguió realizando llamadas de negocios durante el resto del día la última que hace es a las 20.47 al mismo socio con el que había comido aquel socio no percibió ninguna señal de que algo fuese mal recordaba todas las llamadas pero dijo que todas estaban relacionadas con negocios y que no tenían nada que ver con que él quisiera marcharse ni tampoco se habían peleado ni había indicios de criminalidad pudimos determinar que el 4 de febrero fue un día cualquiera para el matrimonio tras reunir toda la información posible de familiares y amigos los detectives rastrearon el vecindario en busca de otras fuentes de información que llenaran las lagunas en el último día de los McStay fuimos por todas las casas preguntando a los vecinos si habían visto a los McStay o si sabían algo de su desaparición la policía tiene la suerte de que la cámara de vigilancia de un vecino les brinda otra pista hablamos con uno de los vecinos que casualmente contaba con una cámara de vigilancia que abarcaba la calle frente a la residencia de los McStay el inspector el inspector Tugal examina las grabaciones y cree ver el coche de los McStay el 4 de febrero a las 19.47 pudimos ver lo que creíamos que era el coche blanco de la familia saliendo de la entrada sin vehículos ni por delante ni por detrás no se ve quien va en el coche porque la cámara no lo capta así que no podemos saber cuánta gente iba dentro el coche sale de la casa familiar pero nunca regresa cuando la policía comprueba la matrícula del coche perdido se sorprenden con un resultado inmediato habían retirado el vehículo una semana antes y se encontraba en la zona de San Diego en el depósito de la grúa estaba allí por una infracción de mudarse a la sierra este será el largo paseo marítimo desde Oceanside y al final de este largo paseo marítimo está mi casa nada cambiará el hecho de que ya no estaremos en la costa vamos al interior y viviremos allí no veo el mar por ninguna parte a Samer le está costando más adaptarse a la idea de estar lejos del mar vamos no lo soporto pero si es precioso no es esa ahí está la casa no no aquella no había sido su primera opción así que sin duda estaba siendo un paso muy difícil pero que se habían planteado para unos tres años o así pensando en poner luego la propiedad en alquiler y volver a la costa con el tiempo Samer acepta el cambio como un paso más hacia la seguridad económica de su familia y se dedica en cuerpo y alma a convertirla en la casa de sus sueños a ella le encantaban las reformas especialmente cuando se trataba de decorar las habitaciones donde más tiempo pasaba y ya había escogido el color de la pintura pero como en la mayoría de grandes proyectos la reforma también tenía sus momentos duros le pregunté cómo iba la reforma de la casa y ella me dijo que muy bien aunque quedaba el suelo por arreglar y me comentó que el pintor había desaparecido y bueno me explicó que le agobiaba tener que pintar la casa entonces yo me ofrecí y le dije que si necesitaba ayuda con la pintura podría echarles una mano y así fue como quedé con ella para ir a su casa el domingo antes de su desaparición 31 de enero de 2010 domingo MacGyver se pasa todo el domingo en casa de los McStay pintando la planta baja al final el proyecto resultó ser más grande de lo pensado así que le dije a ella que yo era un amigo que pintaba no un pintor amigo suyo y que por tanto tardaría muchísimo más el miércoles la cocina aún no está acabada y MacGyver necesita descansar mientras recoge sus cosas para volver a casa no tiene la menor idea de que será la última persona en ver juntos a los cuatro McStay todo parecía estar yendo bien y mi intención era volver el sábado no me lo confirmaron hasta aquella tarde me dijeron que sí que por supuesto nos veríamos el sábado aquel fue el último mensaje que recibí de Summer 4 de febrero de 2010 jueves sobre la investigación les pedí a algunos de mis compañeros que se acercaran a la frontera y confiscaran cualquier grabación de seguridad que enfocase a los peatones y a los vehículos que cruzaban hacia México todos estuvieron de acuerdo en que a las 19 horas del 8 de febrero hay un grupo de personas cuyo aspecto coincide con el de la familia McStay al completo el 1 de marzo casi un mes después de la desaparición de los McStay el inspector Dugal coge el teléfono y llama a los familiares y amigos para que vayan a ver la grabación la primera vez que me dijeron que había un vídeo mis palabras fueron díganme que no hay cadáveres ni nada de eso y me contestó no, no, no Dugal me dijo que no era nada de eso así que el vídeo grabado por la única cámara de seguridad del lado estadounidense de la frontera que enfoca a la gente que entra a pie en México muestra una imagen borrosa de un hombre y una mujer de espaldas cada uno de ellos con un niño pequeño de la mano caminando tranquilamente hacia México el vídeo se grabó a las 19.00 de la tarde del 8 de febrero justo una hora y media después de que el coche de los McStay entrase supuestamente en el parking del centro comercial del que luego fue retirado las reacciones de familiares y amigos al ver el vídeo fueron muy diversas estaba convencida de que el de delante era Chava lo reconocí por su forma de andar y también por el gorro y la ropa no estaba segura de que fuese Summer aunque por la forma de andar lo parecía y no reconocía a mi hijo en absoluto porque Joseph tiene una mata de pelo rizado muy abundante e incluso cuando se pone un gorro puedes verle mechones de pelo aquí y allá y en la grabación no se le ve me chocó muchísimo que los dos niños llevasen gorro en casa los niños siempre llevaban un gorro puesto porque era una forma rápida de tenerlos arreglados y así sacarlos aunque me cuesta mucho imaginar que hubiesen decidido ir a México a pie y dejaran el coche ¿por qué no llevarlo? cuando vi el vídeo al principio quería creer que eran ellos con todo mi corazón pero por desgracia no me pareció que lo fueran no se parecía en nada a mi cuñado no creo que fueran ellos una vez establecida la hora a la que cruzaron la policía pide a sus compañeros de México que comprueben si existe un vídeo correspondiente al otro lado de la frontera actualmente no hay ninguna cámara en el lado de México que capte a la gente que entra en el país la policía intenta aumentar la imagen pero apaldó justo antes de marcharse y a veces incluso después de su desaparición no utilizaron sus fondos ninguna tarjeta de débito ni de crédito ni retiraron dinero antes de desaparecer para sustentar a una familia de cuatro miembros Michael el hermano de Joseph insiste en que si los McStay hubiesen hecho algo malo a estas alturas la policía ya lo sabría eran la típica familia de clase media estadounidense no me los imagino con millones de dólares escondidos en alguna parte o realizando alguna actividad ilegal eso es de las películas solo en las películas y si fueron secuestrados y obligados a cruzar la frontera de México ¿cuál podría ser el motivo? no existe ninguna conexión entre los McStay y México y nadie se pone en contacto con la familia ni con nadie para exigir un rescate 4 de marzo de 2010 jueves han pasado siete semanas desde que desaparecieron los McStay cada día ofrece una nueva pregunta y ninguna respuesta es como si nadie hubiese visto nada es lo que me parece tan raro no han utilizado la tarjeta de crédito no han sacado dinero no ¿cómo pueden sobrevivir cuatro personas sin nada? los investigadores de San Diego descubren una nueva prueba en el ordenador de la casa familiar que pone en duda todo lo que creían saber sobre los McStay alguien de la casa realizó una búsqueda sobre los requisitos para entrar en México si se necesitaban pasaportes o si los niños también los necesitaban esta búsqueda se realizó el 27 de enero más o menos una semana antes de desaparecer eso me hizo creer que había muchas posibilidades de que la familia hubiese cruzado a pie la frontera entre los Estados Unidos y México el 8 de febrero a las 19 horas sus familiares y amigos se quedan estupefactos hace aproximadamente un año unos amigos que tenemos en común dijeron hey ¿por qué no nos vamos todos juntos de vacaciones a México? y entonces Amber se negó en redondo ni siquiera se lo planteó las búsquedas del ordenador de su casa no sé no encajan con la opinión que tenía ella de México a los familiares y amigos les cuesta creer que los McStay estén en México aún así publican avisos en los periódicos mexicanos y se pasan los fines de semana repartiendo folletos con el tiempo Summer acepta el cambio como un paso más hacia la seguridad económica de su familia y se dedica en cuerpo y alma a convertirla en la casa de sus sueños a ella le encantaban las reformas especialmente cuando se trataba de decorar las habitaciones donde más tiempo pasaba y ya había escogido el color de la pintura pero como en la mayoría de grandes proyectos la reforma también tenía sus momentos duros le pregunté cómo iba la reforma de la casa y ella me dijo que muy bien aunque quedaba el suelo por arreglar y me comentó que el pintor había desaparecido y bueno me explicó que le agobiaba tener que pintar la casa entonces yo me ofrecí y le dije que si necesitaba ayuda con la pintura podría echarles una mano y así fue como quedé con ella para ir a su casa el domingo antes de su desaparición 31 de enero de 2010 domingo MacGyver se pasa todo el domingo en casa de los McStay pintando la planta baja al final el proyecto resultó ser más grande de lo pensado así que le dije a ella que yo era un amigo que pintaba no un pintor amigo suyo y que por tanto tardaría muchísimo más el miércoles la cocina aún no está acabada y MacGyver necesita descansar mientras recoge sus cosas para volver a casa no tiene la menor idea de que será la última persona en ver juntos a los cuatro McStay todo parecía estar yendo bien y mi intención era volver el sábado no me lo confirmaron hasta aquella tarde me dijeron que sí que por supuesto nos veríamos el sábado aquel fue el último mensaje que recibí de Summer 4 de febrero de 2010 jueves pero los planes para ese día nunca se llevaron a cabo el jueves es el último día en el que hay noticias de los McStay justo un día después de que MacGyver recibiese el mensaje Summer está en casa con los niños mientras Joseph acude a una reunión rutinaria con uno de sus socios fue en coche al rancho Cucamonga tuvo una comida de trabajo con uno de sus socios y luego le dijo a su socio que volvía a casa los registros telefónicos indican que fue desde el rancho directamente hacia la zona de Fallbrook los registros también indican que Joseph siguió realizando llamadas de negocios durante el resto del día la última que hace es a las 20.47 al mismo socio con el que había comido aquel socio no percibió ninguna señal de que algo fuese mal recordaba todas las llamadas pero dijo que todas estaban relacionadas con negocios y que no tenían nada que ver con que él quisiera marcharse y que no tenían